En el mismo mes del año anterior, hemos recaudado 36.404 millones de pesos, este mes 47.276 millones de pesos, 29,9%, esto significa unos 10.868 millones de pesos de incremento en comparación interanual en pesos. Los datos más salientes del mes en curso. Primero, venimos en los últimos meses marcando algunas situaciones extraordinarias, récords. Y este mes hemos obtenido el récord en impuesto al valor agregado, en orden de los 15.088 millones de pesos, frente al récord que se había obtenido en el mes de septiembre, que era de 14.323 millones de pesos. Tengan en cuenta que el impuesto al valor agregado es la resultante de las ventas realizadas en el mes de octubre con las declaraciones presentadas y pagadas en el mes de noviembre. ¿Esto qué significa? Que en lo que es la economía interna, seguimos con la visión de que en los próximos meses van a tener ya resultados positivos, así lo está esterilizando la dinámica del comercio y de la industria en la República Argentina. Un crecimiento también saliente, un récord que por ahí algunos, frente al cúmulo de información que a veces se lee, dice, bueno, no se visualiza una performana importadora, lo cierto es que hay récord de derechos de importación. Se superaron los 1.395 millones de pesos del mes de septiembre del 2011, este mes estamos en 1.470 millones de pesos. ¿Cuáles son los mayores incrementos que se han presentado? En lo que es débitos y créditos, ahí tenemos en cuenta que hay una mayor formalización de la actividad económica, un crecimiento del 45,5%, 3.351 millones de pesos, más transacciones en el sistema formal, más transacciones en el sistema bancario. La recaudación tributaria de noviembre del 2011 alcanzó a los 47.275,9 millones de pesos, siendo casi un 30% superior al mismo mes del año pasado, un 29,9. En el acumulado, enero-noviembre, la recaudación fue de 491.221 millones, lo que significa un crecimiento del 32,1% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto nos confirma que debemos continuar por la senda del fortalecimiento a la producción y el trabajo argentino, con las políticas sociales, de salud y educación, y con una profunda inversión en infraestructura en todo el territorio nacional, como lo venimos haciendo ya desde varios años. El IVA creció un 41,9% interanual, casi un 42%, como consecuencia del importante nivel de transacciones económicas. Dentro del IVA DGI, el IVA DGI se elevó un 49,3%, mientras el IVA DGA lo hizo en un 19,9%, casi un 20%. Junto con el impuesto a los créditos y débitos bancarios, explicaron más de la mitad del aumento en la recaudación de este mes.